La información que pasa por ECO está en ECOYA.COM.AR ECOYA.COM.AR Conectate con nosotros. Facebook.com barra Ecomedios 1220 Cablevisión y Fivertel no se hacen responsables de que estés cantando este tema todo el día. Aprovecha Flow más 100 megas, todo con un 35% de descuento por 12 meses. Que este combo es el hit de la temporada. Suscríbete al 0810-122-0200. Más información en www.cablevisiónfivertel.com.ar Telecom Argentina, Sociedad Anonymous y Amoró de Justo 50 Cava. Quick 30-63-94-53-73-8. Al derecho y al revés. Las dos caras de la realidad. El yin y el yang de los temas actuales. Buenas tardes, ¿qué tal? Aquí estamos con el programa número 79 de Al Derecho y al Revés. Al borde de los 80. Extrañando a algunos amigos que están o de viaje o con muchas ocupaciones. Alfredo, Inés, Adalberto. Pero bueno, a Inés la vamos a tener aunque sea un rato por teléfono. Y de todas maneras no extraño a ninguno de ellos. Porque tengo una visita de lujo. Realmente una profesional destacada. Una persona muy vinculada con el tema del arte. Con el tema también de la transformación social. Y estoy hablando de Carolina Bickward, nada menos, presidenta del Fondo Nacional de las Artes. No vamos a andar leyendo el currículum porque sería bastante largo. Pero sí vamos a decir que Carolina está al frente del fondo desde hace un par de años. Tiene una larga trayectoria en la sociedad civil. Tiene una larga trayectoria también incluso en el Estado. Fui directora nacional de industrias culturales. Y se dedica al tema hace muchísimos años. Escribió en numerosos artículos. Es docente o ha sido docente. No sé si en este momento lo sos. No, no tengo tiempo. No tenés tiempo. Pero en la UAD, Escuela de Negocios de la Universidad de Belgrano, etcétera, etcétera. La Universidad Austral. Y sería muy largo enumerarlo. Así que, bueno, la presentamos a Carolina en primer lugar. Le vamos a agradecer, como siempre, a Gerardo Subirana. Su presencia inalterable a pesar del paro, a pesar de cualquier otra situación que pudiera impedirlo. Y la de Fede Politi también, que está presente inevitablemente. Porque al derecho y al revés se hace de todas maneras. Estamos en un día, todos saben, bastante particular. Un día, un día complejo, un día de un paro que a raíz, en gran medida, el paro de transporte ha sido de un efecto muy, muy importante en la sociedad. A pesar de que los resultados habrá que ver cómo se evalúan, porque mucha gente que pudo trasladarse por sus propios medios, también tomó su decisión y mientras no le impidieron llegar al trabajo, lo hizo. Un día de renuncia del Presidente del Banco Central, un poco abrupta, un poco curiosa, inesperada, de alguna manera. Aparentemente ya hay una nueva autoridad en el Banco Central, designada en forma inmediata. El gobierno afirma que esto ha sido una decisión prevista y consensuada. Y tenemos también un día muy particular, porque el juez Bonadio, avanzando con la causa de los cuadernos, ha tomado una decisión que la sociedad esperaba que tomara. Que es la de procesar, llamar indagatoria, procesar en realidad, a dos muy, muy importantes empresarios de la obra pública destacados. Paolo Roca no necesita presentación, el histórico Presidente del Grupo Techín. Y Mindlin también, otro gran empresario de la obra pública y de contrataciones de servicios públicos. Y es una muestra más interesante, por lo menos mirado con objetividad, de que estamos empezando a querer por lo menos leer el artículo 16 de la Constitución y comprender que todos somos iguales ante la ley. Así que bueno, resumida rápidamente esta introducción, Carolina, te voy a hacer una pregunta que para vos es totalmente obvia, pero para la sociedad no. Bueno, ¿qué es el Fondo Nacional de las Artes? Uy, el Fondo Nacional de las Artes es la mejor institución que existe en Argentina. Así nomás, pero así, sin preámbulo, así te lo digo. Es una organización que tiene 60 años, que se creó, la fundadora fue Victoria Ocampo, para brindarle oportunidades financieras a los artistas y a los creadores, emprendedores culturales, escritores, músicos, actores, bueno, todo tipo de artistas o que trabajan con la creación artística. Y lo interesante que tiene es que es una entidad casi del todo autárquica, es autárquica, todos sus recursos vienen de un impuesto muy particular que se llama dominio público pagante y son los derechos de autor de las personas que murieron hace más de 70 años, que caen, que están en dominio público. Ah, qué interesante. Entonces, son los creadores de ayer que financian a los creadores de hoy. Entonces, Shakespeare está financiando un escritor argentino, la Cumparsita, a un músico. Qué bueno. O Gardel, bueno. Y tiene un directorio de 15 personas nombradas por el presidente, por decreto presidencial, que obviamente nos nombra el ministro o el secretario de Cultura. A mí, obviamente, me llamó Pablo Abeluto, a quien le estoy muy agradecida porque yo, la verdad que me sorprendió y, bueno, él me convenció y estoy muy contenta de estar haciendo este trabajo. Y estos 15 miembros, que la mayoría fueron nombrados en esta gestión, son quienes deciden cómo se invierte en los artistas, que es a través de becas, concursos, subsidios y préstamos. Es conocido también como el banco de los artistas, pues es la única institución en el mundo que le presta plata a los artistas. ¿En el mundo? En el mundo. Ah, mirá qué interesante. Los artistas, los músicos se compran sus instrumentos con un préstamo del fondo, por ejemplo. Yo voy a resaltar algo muy interesante, porque en un par de minutos lo tenemos a un colega nuestro. Al querido amigo Hugo. Al querido amigo Hugo Worman, para charlar unos minutitos sobre un interesantísimo artículo que él acaba de publicar en La Nación, sobre un tema que tiene poco que ver con esto. Pero a mí me resultó muy interesante, viendo tu trayectoria, vos tuviste un cargo importante en una gestión anterior que obviamente no tiene nada que ver con esta. Y tenés una trayectoria, y concretamente bajo la secretaría de Pepe Nún. Bueno, porque Pepe Nún también, bueno, es una persona muy especial. Y mi trayectoria es de la sociedad civil. Yo me sigo sintiendo sobre todo una emprendedora social, y a mí lo que me apasiona es las maneras más contemporáneas, modernas y efectivas de llevar adelante políticas públicas que hoy en día no se llevan nada más que a través del Estado, entendido como antiguamente lo conocíamos, sino que los bienes públicos los gestionan la sociedad civil, las empresas y también el Estado. Ahora es muy interesante porque esto que estás diciendo es algo que la gente no está acostumbrada ni a escuchar ni a ver, puesta en resultados, como en el caso de tu gestión en el Fondo Nacional de las Artes. No está acostumbrada a ver continuidad en el Estado, no está acostumbrada a ver políticas que se continúan también, no solamente personas y políticas. Entonces yo creo que realmente es algo para resaltar. Y otra cosa que me llamó mucho la atención es que vos hiciste un cambio muy fuerte en la asignación de tu presupuesto, por lo que tengo entendido. Sí, más que en la asignación, en la recaudación, porque nosotros recaudamos el impuesto. Y vos pensá que mi especialización, que yo vengo a la sociedad civil y dentro de la sociedad civil, que yo también estuve en Poder Ciudadano, lo más fuerte, que mi obra más importante fue Fundación Compromiso y ahí la gestión, la profesionalización de las organizaciones fue clave y por eso me llamó Aveluto, porque mi fuerte es el financiamiento de las organizaciones sociales. Entonces por eso rápidamente salimos a recaudar más con el impuesto y pasamos de un presupuesto de 60 millones o de 70 millones a un presupuesto de 211 millones en dos años. Al diablo, no hay inflación que compense eso, realmente impresionante. Ahora, yo tengo idea de que además de haber aumentado la recaudación, vos cambiaste los porcentajes de asignación, es decir que el porcentaje que se dirigía a los artistas era mucho menor. Y eso me parece muy significativo. ¿Por qué no nos explicás un poco? Sí, bueno, la verdad que en la gestión anterior, que tenías un directorio muy prestigioso también, pero por cómo venía la organización, la verdad que bueno, que iban de estos 70 millones o 60 millones, 14 millones iban a los artistas. Nada más, es decir, un 20%. Sí, más o menos. Y nosotros este año son 130 millones. De 200. Sí, de 200 son 130 que van a los artistas. Es decir que en porcentaje vos más que triplicaste en tu gestión el porcentaje. Sí, que van en beneficios. Y después, bueno, la verdad que todo era a través de expedientes, el monto de las becas eran muy bajos, tenías que mandar el expediente para conseguir un subsidio o una beca. Y nosotros, una de las primeras cosas que hicimos, creo que fuimos los primeros y no los segundos, y ese es un gran mérito de Josefina Rouget, que estuvo con nosotros en la primera etapa de la gestión, que se colgó de Arsat, y fuimos la plataforma del fondo, es muy dinámica, y entonces cuando lanzamos nuestras becas creación, que después te voy a contar de ellas, todo el mundo se puede inscribir por internet. Ah, sí. Y entonces era, te metés en la página a través de tu teléfono o de la computadora, presentá tu proyecto, contáselo como se lo contás a un amigo, adjuntá lo que puedas, y nosotros el primer año vamos a dar 200 becas por el Bicentenario, eran las becas Bicentenario, y calculábamos tener 2.000 inscriptos, y tuvimos 5.500. 5.500, qué barco. Y nosotros hoy en día pasamos de 6.000 artistas registrados, que tenía el fondo en toda su historia, en sus 58 años, a que hoy pasamos de 6.000 a 70.000. Tenemos más de 70.000 artistas y creadores y gestores culturales que se conectan con el fondo, que se presentan a los concursos, que se presentan a las becas, que piden un préstamo, que miran qué es lo que hacemos. Y bueno, ese primer año que tuvimos más de 5.000 o 5.000 inscriptos, el Ministerio de Cultura, en ese entonces ahora Secretaría, nos acompañó con 300 becas más. Así que pudimos dar 500 becas, y este año también vamos a dar 500 becas a la creación, o sea que es a proyectos. Sí, contanos un poco, porque por ahí la gente escucha y no entiende del todo. ¿Becas a creación qué significa? ¿Vos le das la plata bajo qué condiciones? Nosotros, dentro de los servicios que le damos a los artistas, las becas son a las personas. O sea, viene un artista y quiere, por ejemplo, escribir un libro y se puede presentar a una beca creación, que es justamente para apoyar el proceso creativo del artista. Porque la mayoría de los apoyos que había era sobre todo a la difusión o al fomento, pero no a la etapa del proceso creativo. Entonces, no habían oportunidades, casi no existían oportunidades para que te apoyen en el proceso creativo. ¡Qué bueno! Entonces, un músico quiere componer una canción o armar un disco o no sé qué, se puede presentar a esta beca. Vamos a seguir con el tema en un minuto, pero vamos a conversar con un querido amigo, lo mencionamos recién, con el doctor Hugo Wormann-Jofré, presidente del Poder Ciudadano, destacado abogado penalista, pero sobre todo un amigo. Hugo, ¿cómo te va? Estamos con Carolina Bicuert, te saludamos. Hola, Ale, hola, Carlos, ¿cómo estás? Bien. Bueno, estábamos charlando con Carolina de temas un poco menos duros y ásperos que los que tenemos que tratar vos y yo, pero por supuesto ella también, porque ella es parte de la sociedad civil con una larga trayectoria, incluso en poder también. Sí, claro. Así que te quería consultar por este excelente, a mi criterio, artículo que escribieron vos y Pablo Seche en La Nación de hace un par de días, con respecto al tema del recupero de lo robado, una enorme preocupación que toda la sociedad tiene. Perdón, yo quiero aprovechar para decir que no hay día, desde que estamos con todos estos temas, en que yo no me acuerde de mi querida Poder Ciudadano y de cómo viene ya hace más de 25 años contando y explicando la importancia, lo que significa la corrupción en una sociedad. Así que, querido Hugo... Gracias, gracias, Carlos. El año que viene cumplimos 30. 30. Qué barro. 30. Qué barro. Bueno, te escuchamos, Hugo, contanos un poco. No, bueno, la idea del artículo es poner un poco blanco sobre negro respecto de cómo funcionan las leyes y la práctica judicial para luego, sobre esa base, ver qué reformas pendientes son necesarias. Nosotros decíamos, es una práctica habitual que los embargos, por ejemplo, basta que el imputado, cuando es citado por el tribunal, diga que no tiene bienes o dinero para dar embargo y se le traba una inedición general de bienes. Esa inedición general de bienes, si no está comunicada adecuadamente a todos los registros de la propiedad del país, que en muchos casos son para cada provincia uno, una persona que tiene una casa oculta en Marinoche y nadie se entera. Tal cual. La vende. ¿Eh? La vende sin problema. Claro, por eso. Entonces, justamente lo que estamos diciendo nosotros es que usemos adecuadamente las herramientas que tenemos para luego ver qué reformas son necesarias, ¿no? En este sentido, a mí en el artículo 23 del Código Penal faculta a los jueces a tomar medidas que en general no toman vinculadas a que desde el inicio de la causa pueden ordenar medidas cautelares. Medidas cautelares significa incautar los bienes, nombrar vedores o interventores judiciales. Tal cual. Recién ahora te diría que están tomando estas iniciativas, por supuesto, eso implica mucha responsabilidad, implica mucho compromiso, implica mucha inteligencia financiera, fiscal y tributaria. Y bueno, recién después de eso vamos a poder ver cuando, digamos, de qué manera son utilizadas o subutilizadas las herramientas que tenemos, cuáles son las reformas pendientes necesarias, ¿no? Yo creo que lo más interesante, porque para el común de la gente, es decir, el que no es abogado y escucha todo esto por ahí entiende una parte, pero ustedes lo que están diciendo, y lo hemos dicho unos cuantos y coincidimos desde ya, que en este momento y hace muchos años, los jueces penales en las causas penales podrían haber trabado medidas que implicaran garantizar que el Estado va a recuperar la plata que a raíz de esos delitos se le quitó. Es decir, por ejemplo, hay una sociedad a través de la cual se cometen actos de corrupción. Y bueno, se puede designar un vedor dentro de la sociedad, como vos bien dijiste, y meterse en la contabilidad y ver si se sacó dinero con facturas truchas, qué sé yo, se puede hacer cualquier cosa prácticamente con prudencia y con criterio jurídico, ¿no? Sí, y fíjate que en una herramienta que se está usando mucho ahora y que está muy en duda, que es la ley de la cooperación eficaz o más conocida como la del arrepentido, en Brasil, por ejemplo, si vos mirás las actas de compromiso de los arrepentidos, además de acompañar pruebas que sirvan para involucrar a otros imputados, se tienen que comprometer a devolver dinero, activos, cuentas, pero acá las actas que estamos viendo es que esa parte la pasan por arriba. Totalmente, totalmente. La ley específicamente se refiere a que parte de la cooperación es devolverlo robado. Entonces, no solamente vas a cooperar si me das prueba, me das una carta o un cuaderno para ser actuales, sino que además me devolvés el dinero del cual te beneficiaste. Así es. Bueno, a tal punto que Sergio Moro lleva a recuperados mediante acuerdos, compromisos de recupero por más de 3.000 millones de dólares, ¿no? Por eso, entonces digo, recomponerse con la sociedad es devolverle a la sociedad lo robado. No es solamente que el juez te aplique una pena que te garantice la libertad. Entonces, me parece que en ese sentido, los fiscales, que son la primera puerta de entrada de los arrepentidos de la justicia, deberían ajustar las clavejas para que, como parte del acuerdo y parte central, digo, sea la devolución del dinero. Perfecto. Perfecto. Y un tema colateral, pero que, mientras tanto, también entiendo yo, se puede hacer en paralelo. Vos sabés que yo tengo especial atención sobre ese tema. Es el tema también de las acciones civiles, ¿no? Porque el Estado puede sencillamente plantear que lo indemnicen por los daños causados. Y esto va en paralelo a la causa penal. Bueno, vos sabés que el Código Penal, el Procesal Penal argentino, permite, en paralelo con la acción de la creencia, es decir, el rol del Estado acompañando al fiscal, también pueda promover la acción civil. Tal cual. Y el Código Procesal establece que esa acción civil la tiene que ejercer el Procurador del Tesoro, es decir, el abogado del Estado. Con lo cual, ahí sería bueno que lo entrevistaras alguna vez al doctor Sarabia. Y le preguntemos. ¿Qué estrategia tiene la Procuración del Tesoro para ejercer las acciones civiles? En todos estos procesos que, además, nacen todos los días, uno con eso con el otro, porque a partir de la causa de los cuadernos, ahora todas las causas son con estas, porque ya estaban siendo investigadas muchas irregularidades desparramadas por distintos juzgados. Entonces, bueno, ver qué va a hacer la Procuración del Tesoro para coordinar las acciones de los distintos cuerpos legales del Estado, porque intervienen ministerios, interviene la UIF, interviene la Procuraduría de Investigación Administrativa, para una estrategia de recupero de activos en cabeza de la Procuración del Tesoro. Ustedes mencionan también en el artículo, obviamente, un tema que en este programa lo resaltamos una y otra vez, y que sería muy importante contar con la herramienta de la extinción de dominio, que sigue durmiendo ahora, pasó de dormir en el Senado a dormir en diputados, pero la verdad es que también me parece muy claro que la herramienta es importante, pero sin esa herramienta se pueden hacer las cosas de todas maneras. Sí, y nosotros recibimos algunas críticas, porque de alguna manera le pusimos un obstáculo a la estrategia del gobierno de independizar el recupero de activos de la actuación del juez penal, de la actuación del juez civil. La política que sigue el gobierno se tiende a independizar y dice, bueno, es un juez civil el que tiene que resolver sin que exista una condena penal, la devolución del dinero o la pérdida de ese bien en particular. Y bueno, nosotros, preocupados, porque en este país durante tantos años han violado las garantías de los imputados, decimos, mire, nos parece que es más oportuno que ese proceso de extinción de dominio lo realice Justinar. Que es quien tiene la responsabilidad primaria de la tutela de las garantías. Entonces, ¿quién mejor que él es quien debe tutelar las garantías de los imputados que resuelva? En definitiva, si puede tramitar una acción civil, tal como es el Código Procedural Civil y el penal de la Nación, ¿por qué no va a poder tramitar una acción de extinción de dominio? Sí, sí, absolutamente. Absolutamente es así. Acordate, hace unos años hicimos juntos con Estaba Poder y estaban otras entidades una presentación al Ministerio de Justicia, creo que fue año 2009, en la que le pedimos que se iniciaran las acciones civiles por el tema de los sobresueldos, ¿te acordás? Eran más de 600 millones de dólares, ya estaban absolutamente identificados quienes los habían cobrado, etcétera, etcétera, y como con el pretexto de que no había sentencia en la causa penal, que en aquella época, antes de la reforma del Código, igual se podía iniciar, pero tenías que esperar el resultado, en todo caso, de la sentencia. Ahora, con el Código Civil nuevo, la acción civil se puede hacer en paralelo y ni siquiera necesita quedar condicionada la sentencia penal, una vez que se produjo toda la prueba. Claro, eso tiene que ver con la reparación del daño, ¿no? Correcto, tal cual. En realidad, en materia de extinción de dominio, estamos hablando de la posibilidad de sacarle bienes determinados antes de que hubiera una sentencia, bienes de chates, automóviles, inmuebles, antes de que hubiera una sentencia determinada responsabilidad de esa persona. Es cierto. Y la verdad es que nos parece que quien lo va a hacer de manera más responsable y va a evitar nulidades y planteos de inconstitucionalidad, ese es justinante. Además, puede transmitir la acción civil, como bien dijimos. Hugo, ¿cuánto tiempo puede llevar este tipo de acciones? O sea, la ciudadanía, ¿cuánto te imaginás que podríamos pensar que se podrían recuperar los bienes? No, bueno, a ver, si vos mirás ya alguna de las causas, la de obra pública, que ya está en juicio oral, que tiene audiencia de comienzo de juicio en febrero, el 23 de febrero, esa causa tiene embargados todos los bienes, los imputados, las empresas intervenidas, y me refiero a FRAI Construcciones, con lo cual, ya hay dinero incautado, están en la causa enriquecimiento ilícito de José López, están los 9 millones de dólares, digamos, hay muchas acciones en las causas, por ejemplo, en las plantas potabilizadoras de agua, el POS Casanelo descritó embargos contra las firmas Rollo y Cartelones, la verdad es que hay una cantidad de medidas tomadas, después lo que hay que ir siguiendo, si esos embargos realmente fueron anotados, fueron efectivizados, entiendo que la causa de obra pública, las empresas están intervenidas, y ellos no pueden disponer del dinero que hay en los bancos, ponen las cuentas, los bienes están embargados e inhibidos, con lo cual, hay una montaña muy grande de dinero, que está en proceso judicial, y todavía no pasó a disposición del Estado, pero seguramente cuando termine este juicio y una sentencia así lo resuelva, van a ser bienes disponibles para el Estado, que yo creo que deben ser aceptados a la lucha contra la corrupción, obviamente, porque eso, esta es una discusión eterna, esa es una gran discusión, es una vieja discusión que hay que darla, No, pero además, ¿a dónde se asignan? ¿Quién los ejecuta? ¿Quién los reparte? ¿De qué forma? Bueno, hay un caso testigo que es el de Perú, Perú, la mafia Fujimori Montesinos, recuperó cientos de millones de dólares que tenían Montesinos ocultos en Suiza, y la fiscal, que era Cornelia Cova, que lo citó al fiscal peruano y le dijo, a ver señor, ¿cómo me garantizo yo que este dinero que le voy a devolver no vuelve a un circuito corrupto? ¿No? Y fíjense lo que es la ironía de la vida, en ese momento, el presidente, al que se refería, el presidente peruano, que estaba encarando la lucha contra la corrupción, era Toledo. que aún no estaba confiscado y detenido por corrupción. Por el caso Oberbrecht. Qué horror. Qué horror. La razón que tenía la fiscal, decía, yo le voy a devolver la plata a un gobierno que no sé qué va a hacer con ese... Y entonces, los obligó a los peruanos a crear un fideicomiso que llamó Fedadoi, el fondo de dinero recuperado de la corrupción o de los ilícitos. Y entonces, él iba entregando el dinero en tandas y los peruanos tenían que ir rindiendo cuentas respecto a qué aplicaban ese dinero. Qué horror. Si lo aplicaban a comprar patrulleros, si lo compraban la fiscalía anticorrupción. Entonces, ella monitoreaba de alguna manera que ese dinero no fuera a caer de vuelta en un circuito corrupto. Qué horror. Hugo, sabemos que estás con una reunión en un rato. Te agradecemos realmente muchísimo y seguiremos charlando siempre de estos temas. Bueno, un abrazo para los dos, un cariño especial para Carol. Bueno, Hugo, un abrazo. a ver cuando nos vemos. Hugo Wormann, presidente de Poder Ciudadano. Bueno, muy clara realmente la palabra de Hugo. Vos me decís que es Fede. Ah, vamos. Vamos a ir al corte entonces y seguimos. Nos tomamos un par de minutos. Ecomedios.com AM 1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar Conectate con nosotros. Contestador 5 254 23 23 53 Cablevisión y Fivertel no se hacen responsables de que estés cantando este tema todo el día. Serán los días más felices que puedas tú vivir Con Fivertel y Flow te vas a divertir Aprovecha Flow más 100 megas todo con un 35% de descuento por 12 meses que este combo es el hit de la temporada Suscríbete al 0800 10 1 2 2 0 200 Más información en www.cablevisiónfivertel.com.ar Telecom Argentina Sociedad Anormal y Amoró de Justo 50 Cava QI 30 63 94 53 73 8 Por fin Deco Propuestas Decorativas Empresa Familiar dedicada a la decoración integral Cortinas Tradicionales Rollers Romanas Orientales Verticales Venecianas Entelados Tapicería en General Toldos Visite nuestro showroom en Honduras 4613 Cuarto Piso Oficina 402 Ciudad de Buenos Aires Contacto al 15 44 78 60 87 Atención personalizada También nos puede encontrar en www.porfindecoraciones.com.ar Bueno, estamos de vuelta Caro, estabas explicando cuando cambiamos de tema algo que me parece que a la gente le resulta sumamente interesante y vuelvo sobre el tema para que no se haya perdido en la cabeza de nuestros oyentes ¿Cómo es el asunto? Viene un artista y le pide al fondo una beca ¿Y vos qué le pedís? ¿Que te presente un proyecto? ¿Que te diga qué hace? Claro, en realidad el artista lo que tiene es la posibilidad de presentarse a una convocatoria para becas ¿no? yo soy artista y estoy escribiendo un libro o soy un escritor y estoy escribiendo un libro y quiero investigar por ejemplo ¿qué sé yo? sobre la inmigración rusa en Entre Ríos digo cualquier cosa y hay un llamado que se llama las becas creación que ya terminó entonces yo ahí me puedo presentar a las becas y entonces presento mi proyecto y hay un jurado que es de letras por ejemplo tenemos jurados por cada disciplina nosotros tenemos 10 disciplinas letras, música artes escénicas artes visuales medios audiovisuales de cine, televisión arte y transformación social que nuestra querida Inés va a contar sobre eso patrimonio diseño arquitectura música entonces el artista en este caso el escritor se presenta al concurso o sea a las becas en realidad y hay un jurado que elige los proyectos más interesantes y el que gana las becas este año estamos dando 500 en total becas creación gana 50 mil pesos para sí para llevar adelante ese libro que quiere escribir que con esa plata puede hacer un viaje puede ir a investigar o puede tomarse un año nada más que puede dejar un trabajo que estaba haciendo y dedicar y con esa plata vivir y dedicarse a estudiar o investigar no tiene un compromiso de rendición de cuentas no lo que rinde es el proyecto el proyecto no nos interesa en qué gastó la plata nos interesa cómo le fue con ese proyecto que dijo que va a hacer entonces esa viene la segunda etapa donde a la mitad de año desde que tomó la beca nos juntamos se juntan por región los ganadores de las becas y cuentan en qué anda su proyecto y cómo le está yendo y entonces tenemos dos o tres referentes de en cultura en arte que se juntan con ellos algunos locales algunos nacionales que se juntan con los artistas por región con la región de Cuyo o la región de Patagonia o el NOA o lo que sea y intercambian entre todos sus proyectos y eso es muy rico porque está un director de cine con un escritor con un pintor con un gestor en patrimonio y ahí cuentan su proyecto esas son las becas creación pero si también un artista se quiere ir a estudiar afuera o quiere traer un profesor acá o quiere armar una clínica se puede presentar a las becas formación ok que son hasta 70 mil pesos para los que son becas de formación de formadores alguien que quiere además formar a otros para que estudien o para para que bueno para que sepan cómo formar a otros en algún tema muy específico es decir que ahí el fondo está colaborando no en forma directa con el artista sino que está colaborando en la formación de artistas claro bueno pero porque ese también es el público del fondo un gestor cultural un experto en patrimonio un docente en temas de arte es también son nuestros clientes son es el público con el que nosotros también trabajamos claro y también si de repente hay un ONG que trabaja puede ser desde la casa de Mujica Laines con quien estamos trabajando ahora hasta la comunidad Los Toldos que son artesanos y que son pueblos originarios por decir y quieren qué sé yo comprar equipamiento nuevo o hasta un teatro que es una ONG y quieren comprar un nuevo telón por decirlo se pueden presentar a un subsidio que son para personas jurídicas acá no es un artista que viene y se presenta sino es una ONG cultural que viene y presenta su proyecto es decir que tenemos becas creación becas formación y subsidios y también tenemos préstamos porque de repente este artista que se presentó a una beca creación y no ganó porque se presentan 5.000 y damos 500 o este año se presentaron 7.000 y de repente o no pudo ganarse no ganó la beca para irse a estudiar baile africano a Nigeria entonces puede tomar un préstamo que las tasas es la más baja del mercado y con ese préstamo financiarse su pasaje o su viaje a Nigeria digo a Marruecos ahora te hago una pregunta digamos muy argentina uno escucha de todo esto becas subsidios préstamos me imagino que los subsidios y los préstamos también se deciden en función de la presentación de proyectos de jurado etcétera no los subsidios no las becas y después también tenés un concurso tenés la obra terminada tenés tu novela y te presentás al concurso ok ahora todo eso respeta el anonimato si bueno depende no hay acomodo posible bueno hacemos nosotros tenemos todo tipo de mecanismos para no tener acomodo por ejemplo en esta gestión algo que se hacía en el fondo pero en esta gestión lo formalizamos ningún familiar directo del directorio puede presentarse hasta segundo grado después a las becas tenés jurados y tenés jurados por disciplina y siempre tenés un mínimo de tres jurados entonces bueno ahí es el jurado el que define ¿no? a quien le da la beca o a quien no se la da perfecto con los subsidios lo que vos tenés es un comité y tenés un puntaje si tu proyecto es de Santiago del Estero quienes tienen menos oportunidades tienen más puntaje si tienen más impacto social o más impacto cultural tiene más puntaje si es y entonces con ese scoring hay un comité técnico del fondo que trae al directorio que somos 15 personas en el directorio y dice bueno este comité tiene este estos proyectos que se han presentado para subsidio tienen tanto puntaje 85 puntos sobre 100 es decir que hay un procedimiento transparente y bueno y vamos a ampliar el tema con quien debió haber estado sentada en esta mesa la vamos a perdonar porque la queremos pero bueno y que además tendría que haber estado porque es directora de este Fondo Nacional de las Artes del cual Carolina es presidenta Inés Sanguinetti ¿cómo te va? Hola ¿cómo les va querido? me siento muy mal pero también muy bien porque sé que están con mi presidenta que es una genia total inspiradora de todo lo que está pasando en este momento al fondo de las Artes y me quedé apenada de no ir pero tranquila de que la conversación iba a ser apasionante fue muy interesante sobre todo porque yo lo que le decía Carolina creo que en general la gente que recibe pocas buenas noticias en la Argentina y a veces no solamente porque no hay tantas buenas noticias sino porque cuando las hay no es tan sencillo comunicarlas o no es tan sencillo hacerlas llegar y la verdad que lo que Carolina nos contaba es sumamente interesante y valioso yo quería alinear todo lo que ella nos contaba en cuanto a becas, formación creación los subsidios los préstamos toda esta tarea multiplicadora de la cultura y del arte que hace el Fondo Nacional de las Artes agregarle el tema de la transformación social en el cual sin ninguna duda Inés es un factor fundamental contanos un poco tu experiencia reciente Inés acaba de participar en un evento en Nueva York sumamente importante yo quiero meter un bocadito diciendo de que bueno gracias a Inés el Fondo que yo intuitivamente cuando la llamé a Inés la llamé diciendo de que ella iba a ocupar la silla de una bailarina en el Fondo o sea en Artes Escénicas Inés me pidió figurar como en el directorio como representante de Arte y Transformación Social así que bueno eso fue muy importante para el Fondo claro sí me parece que eso también no fue casualidad porque Carolina Vicar viene del mundo de la transformación social viene el mundo de la sociedad organizada pensando en causas públicas y pensando que las causas públicas no son solo del Estado yo creo que las personas tenemos una responsabilidad social en desarrollar esa creatividad para generar lo nuevo viste y Caro vos venís de ahí por eso es que Caro ha habilitado algo no sé si ella lo contó yo voy a contar un poco porque seguro que la gente no habla de sí misma pero uno de los grandes dramas que tenemos en este momento en la Argentina que es no poder tomar la riqueza de la diversidad porque nos estamos matando alrededor de la famosa grieta viste el primer gesto de Caro fue respetar todo lo que podía ser respetado de la conducción anterior mantener en el directorio a los directores que habían estado antes y que podían seguir haciendo contribuciones y que eran personas tan generosas como para salir de los falsos dilemas como Movilevsky o Juan Falú inclusive que por cuestiones personales decidió no estar pero esa puerta abierta y me acuerdo el día que Juan Falú le agradece en un escenario a Caro ese lugar y yo digo pucha esas son imágenes que iluminan el camino político en la Argentina fue chiquitito pero lo quiero decir porque es muy es el espíritu del programa de ustedes hay que decirlo siempre tal cual no entonces me parece que ahora podemos decir que así como las falsas creencias hacen decir que el gobierno anterior era el gobierno de la patria socialista y este es el gobierno de los CEOs bueno resulta que no es así por lo menos el fondo de las artes ha quedado demostradísimo que podemos poner en diálogo lo mejor de esa preocupación por el progreso y la equidad social y lo mejor que tenga que ver con las nuevas miradas sobre qué es lo público y cuál es la contribución del mundo de lo privado entonces cuando Caro me invita me dice bueno trata de ver si podemos desde acá inspirar que haya una nueva política alrededor de lo que es la cultura de base comunitaria y que eso quede integrado al famoso mundo de las bellas artes y que eso no sea dicotómico o apoyar las grandes compañías y los grandes artistas o apoyar el arte que sucede en los rincones más desfavorecidos tema tema al cual te dedicás vos personalmente hace muchísimos años con crear vale la pena y con toda esa actividad de la que ya hablamos largamente en el programa pero a mí me interesaba mucho que nos cuentes también la experiencia de Nueva York porque no es el hecho de haber estado en Nueva York participando en un evento enorme y dando conferencia y teniendo el reconocimiento y todo lo demás sino que me parece que trasciende es un tema de la Argentina presente en un evento de ese tipo contanos de qué se trató esto es importante porque digamos las personas que andamos llegando por el mundo solemos ir de congreso en congreso de hotel en hotel y después de varias experiencias decimos decir ¿qué me estoy convirtiendo? ¿en un profesional de la gestión internacional? ¿viste? ¿hacia dónde vamos? entonces hay un encuentro que se hace hace ocho años que es un encuentro de educación artística en el mundo que tiene como exploración cómo el mundo del arte puede transformar la vida la sociedad se llama ITAC ¿no? que es conferencia internacional del llamado Teaching Art que es un mundo de educación en las artes que está llamado en otras regiones arte de base comunitaria o artes participativas entonces ese mundo primero me invita a participar yo miro de qué se trata y bueno el desafío fue decirles a ellos que ustedes no están tomando en cuenta Latinoamérica Latinoamérica tiene gestos importantísimos en materia de arte y transformación social entonces no solamente me invitaron a mí esta vez como expositora sino que invitaron a cinco países latinoamericanos que por primera vez aparecen y ahora me invitaron a ser miembro del board para planificar el futuro y bueno yo estoy llevando a ese board lo que estamos construyendo con caro en el fondo de las artes cuando yo ahora en Nueva York sentada ni más ni menos en el Carnegie Hall dije miren para Corea para Seúl 2020 tenemos que dejar de hablar entre artistas y entre artistas educadores y tenemos que meter en la mesa a los decision makers de los gobiernos y tenemos que meter en la mesa a los donantes para que de verdad esto deje de ser la cenicienta de la cultura ¿no? el arte y la cultura son las cenicientas de la gestión de lo público y entonces cuando dijeron bueno pero eso es muy difícil y se dice no, no es difícil porque nosotros en el fondo de las artes hemos reunido 14 organismos públicos y me miraban que no lo podían creer así que hay temas en los que seguimos marcando tendencia y nada menos que la cultura ¿no? con toda la tradición argentina en la materia extraordinaria esto justamente es inspirar porque si no viste hay una frase que a mí me encanta de Italo Calvino cuando escribió recomendaciones para el próximo milenio que se llama un capítulo que se llama el infierno de los vivos que dice vivimos en el infierno pero no todas las cosas ni las personas son infierno hagamos crecer esos espacios humanos para que no todos se infiernan entonces si vos lográs una práctica virtuosa como la que estamos logrando en el fondo de las artes como algunas que este gobierno está logrando virtuosas dentro de las que están saliendo pésimo pero si podemos nombrar lo malo pero también nombrar lo bueno podemos inspirar mayores crecimientos y no estamos siempre revolviéndonos en la frustración ¿no? y lo podemos convertir también en política de Estado yo creo que eso es yo le destacaba a Caro hace un rato que ella tuvo un cargo en gestión anterior habla con enorme respeto del secretario de cultura con el cual trabajó en la gestión anterior habla con respeto del secretario de cultura en ese momento ministro que la designó en la actual ninguno tiene nada que ver con el otro y hay continuidad ¿no? y entonces yo leo que el fondo nacional de las artes habla de transformación social de mejorar la calidad de vida de las personas de gestores culturales o colectivos para participar de proyectos de creación artística y yo digo realmente después vos vas al Carnegie Hall nada menos y lo que decís marca tendencia porque no se hace en todo el mundo bueno tenemos realmente de qué agarrarnos para avanzar ¿no? yo te iba a pedir Inés te iba a pedir hacés de cuenta que estás acá y pregúntale vos a Caro a Leago y te lo diste a Caro por a Caro tal cual dale no sé si ya se lo preguntaste ¿no? pero como estamos frente a entre acá y el año que viene en el último año de gestión yo digo Caro ¿por qué gestos te gustaría ser recordada a vos como líder de todo el proceso que estamos haciendo en estos cuatro años en el Fondo Nacional de las Artes? Claramente por el impulso de los fondos municipales eso lo hablaste no no llegamos a que contara eso pero a poder ayudar a que cada municipio cada región tenga un fondo o tenga un programa arrancamos con cinco en el Conurbano con estos 70.000 artistas y creadores que tenemos registrados vemos que claramente la mayoría a donde más le damos servicios en proporción a las poblaciones en Capital y en Buenos Aires y que las zonas como el Conurbano como pasa con todo están sobrepobladas y con menos servicios entonces ahí arrancamos con 3 de febrero Quilmes Almirante Brown Morón y probablemente después se sume también Tandil el corredor de esa zona y empezamos con 3 de febrero donde el intendente en este caso Diego Valenzuela puso 100.000 pesos el fondo puso 100.000 pesos y un inversor estratégico que es el Banco Provincia puso 300.000 y esos 500.000 pesos fueron a becas formación y creación para artistas de 3 de febrero elegidos por un jurado que eligió 3 de febrero con toda la todo esto lo hizo la municipalidad la Secretaría de Cultura nosotros le transferimos toda la tecnología cómo seleccionar el jurado cómo comunicarlo cómo armar la plataforma etcétera y todo eso está multiplicando por 5 cada peso que pone el fondo y son 22 artistas o creadores nuevos que forman parte de esta red de becarios que son como becarios del fondo ya lo hicimos también en Quilmes ya lo estamos haciendo en Morón en Almirante Brown y estamos también en Saladillo Lobos Roque Pérez estamos armando corredores y el año que viene salimos a hacerlo por todo el país me encantaría que el fondo se recuerde esta gestión nuestra por bueno por darle espacio a las nuevas disciplinas como hicimos y como hicimos con arte y transformación social diseño arquitectura y patrimonio pero sobre todo por a través de esta de este programa que es bastante innovador darle la posibilidad a tantos artistas locales donde el fondo nacional les queda lejos y no llegan eso es buenísimo porque Fabio Ketlas nos ha acompañado en varios momentos que es un especialista en desarrollo local dice que los especialistas en desarrollo local están diciendo miremos las localidades porque el concepto de país el concepto de nación es un concepto que en el siglo XXI va a tender a caer las regiones se van a volver a reunir alrededor de las localidades entendiendo esto inclusive cuando te hablo de 50.000 100.000 150.000 habitantes y alrededor de los ecosistemas entonces reforzar las identidades locales me parece brillante gesto para parir el futuro ¿no? Sí, llegar a la gente ¿no? porque yo lo que la verdad que a uno se le pone un poquito la piel de gallina les digo chicas la verdad escuchándolas porque digo ocuparse de que un chico de 3 de febrero de La Matanza de cualquier lugar del conurbano de Saladillo de Lobos sienta que puede hacer arte y la nación argentina el estado argentino lo acompaña me parece una cosa extraordinaria ¿no? Perdón y Caro yo no sé si lograste hablar hablando de poner el cuerpo ¿pudiste hablar de los de los de los de los de los Fondo Nacional de las Artes que recorren el país? Un poco sí les conté bueno no les conté que llamaban labs pero sí conté que los becarios los que ganan las becas creación después se juntan entre ellos por región sé que tu participación en el último lab fue extraordinaria en cuyo estuviste ¿no? Estuve en San Juan pero representaba a los artistas de toda la región y sí justamente la gente a mí me parece tremendo que el agradecimiento sea qué bueno que están acá para escucharnos y para darnos una devolución yo no sé si a vos te pasó lo mismo que me pasa a mí cuando voy a los labs que son estos espacios donde los artistas comparten sus proyectos ¿no? que ganaron la beca pero yo me sentí en otro país porque yo digo acá está la vanguardia estos proyectos son alucinantes y estar compartiendo Está pasando algo en la Argentina que es tremendo porque Buenos Aires está en un nivel de toxicidad y violencia tan grande que los problemas que tenemos no los tenemos solamente en Buenos Aires y el PONURBANO lo tenemos en todo el país pero la respuesta que le estamos dando a estos problemas es muy diferente es mucho más humana y mucho más creativa y ya ese llamado interior ¿no? las provincias argentinas están en una capacidad en un protagonismo que no era el mismo hace 30 o 40 años y no lo estamos viendo ¿viste? Sí, sí, sí yo no tengo duda de que es así la verdad que les comento porque justo me acordé en el medio de esta conversación hace pocos días en Pergamino la familia de Eve y de mi mujer es toda de Pergamino con lo cual estamos bastante seguidos por allá mi cuñado Jorge Costa un gran pintor argentino aunque se ha hecho conocer en los últimos años porque la historia de Jorge que es muy interesante empezó a pintar de muy grande y ahora va a exponer a la Bienal de Florencia por ejemplo el año que viene ya estuvo en la anterior y va a la próxima presentaba una exhibición de él en Pergamino en la biblioteca había más de 150 personas entonces ese tipo de cosas así genuinas de participación popular de la gente interesada por el arte ¿no? está un gran pintor de Pergamino un hombre que ha ganado la Bienal de Florencia hace unos años Juárez de apellido y la gente lo escuchaba y bueno ese tipo de eventos no son comunes en la ciudad de Buenos Aires no son tan sencillos es como que si ustedes impulsan eso en el interior la respuesta va a ser enormemente más intensa y en ese sentido ese espíritu que trae Caro además a mí cuando me invitó me encantó porque yo me he pasado toda la vida desarrollando dispositivos creativos y programas artísticos y sociales y qué sé yo y además juntando fondos para ello Caro es una maga de la junta de fondos entonces dije ¡ay! no lo puedo creer él se va a juntar los fondos y yo voy a poder gastarlos ¿entendés? es como el sueño del pibe es decir Caro tiene una capacidad de reunir fondos pero lo hace alrededor de ideas ¿entendés? no lo hace alrededor de dádivas o de pedir o de sacar no bueno pero después redirigir los fondos de eso sí charlamos con ella y la verdad es que el éxito también tiene mucho que ver en una entidad como el fondo con la recaudación y el destino ¿no? yo tenemos un par bueno pero fíjate lo que es la idea atrás porque los fondos municipales son fondos estímulos es decir que por un lado ponemos fondos pero por otro lado entregamos y recaudamos a la vez multiplicamos los fondos y además esta capacitación que estaba contando Caro que reciben los operadores locales no es la clásica la gente está harta de capacitarse ¿te das cuenta? tal cual en cambio esto es manos a la obra como vamos a gestionar un fondo como van a aparecer los artistas vos tenés que tener respuestas entonces la capacitación tiene otro estímulo tal cual yo les quiero cambiar un minuto el tema en el final del programa porque ya nos estamos yendo ya empieza la desesperación de Fede al fondo agitando los brazos me acabo de dar cuenta que el reloj del aire miente que el reloj de la televisión todavía me da más margen así que lo voy a utilizar la encuesta que hicimos esta semana tiene mucho que ver con lo que estábamos charlando nosotros le preguntamos a la gente esta semana ¿es posible generar en la Argentina una conversación nacional abierta a la participación de toda la sociedad? y fíjense en este marco que tiene que ver con lo que ustedes hacen apenas el 13% nos dijo que sí el 40% nos dijo que no es decir que la gente no cree posible una conversación un diálogo un planteo no solo para romper la grieta sino para ponernos de acuerdo en algunas cosas como esta de la cultura y un 47% dijo depende de quien la convoque por ahí siendo optimista subamos el 47% que depende de quien la convoque con el 13% y tenemos un 60% que por lo menos estaría dispuesto a conversar yo creo que personas como ustedes deberían convocar la conversación y bueno viste que la educación es una larga conversación y la cultura es una larga conversación las conversaciones más largas mirá a Yerezar ella empieza una conversación amenazada de muerte así que no hay que esperar a que se generen las condiciones para una conversación lo que hay que generar son las condiciones para esta conversación no esperar que estemos en condiciones ¿te das cuenta? y la tecnología yo creo que la tecnología nos da enorme posibilidad para que gente anónima convoque o que nos convoquen a nosotros y que podamos encontrar quienes son esos convocantes para entre todos construir un país que pueda de nuevo comunicarse Inés dijo un día algo muy lindo que es que la Argentina no tiene un problema de activos tiene un problema de flujos y yo creo que vamos a encontrar la forma de fluir más entre todos no lo dudo ojalá ojalá bueno ahora si nos están echando del aire Inés gracias por tu participación Carolina gracias Caro y gracias a ustedes Presidenta del Fondo Nacional de las Artes la verdad que ha sido un enorme placer y hemos dejado en un día duro un mensaje de optimismo y de esperanza nos vamos hasta el martes que viene un abrazo para todos y le damos paso a Voces y Memorias con Hernán Dobri ¡Gracias!